Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión os traigo un doble lance realizado en Parque Fernando Donde se han abatido dos diamantes consecutivos Un cervicapra y un ciervo rojo Y sin más preámbulo, comenzamos Vemos movimiento enfrente, vamos a mirar Tenemos un cervicapra macho Una cuerna muy bonita y grande Apuntamos con el soloquini Disparamos, ha abatido el animal Y ahora iremos a recogerlo Vamos a decirle a Perrete que lo busque Venga Perrete, búscamelo Vemos como salen las hembras huyendo Las que estaban al lado, o sea, tendría que haber algún rebaño Y vamos a recogerlo Estamos aquí en la zona de junto al lago Al sur de la, al suroeste concretamente De la reserva Ya Perrete está llamándonos, vamos a decirle que se siente Para que no ladre mucho y no nos espante más animales Y vamos a ver la puntuación que nos arroja Miramos allí Pero no, no vemos nada Creía que había visto una esta, pero era una hembra de arrafilón Vamos a ver la puntuación que tenemos Un diamante Un diamante 132,40 Por dos décimas Superior al diamante mínimo Y os voy a poner el mapa Para que veáis aquí en la zona de junto al lago Donde ha sido abatido Venía cazando desde abajo, hacia arriba Escuchamos una llamada Vamos a ver Es una hembra de mulo Así que vamos a continuar hacia adelante Ahí vemos un ciervo Mira, un legendario, un legendario Un legendario Madre mía Cogemos el 30,06 Apuntamos, sí Mira, se se tumba Y disparamos Disparamos Se le anima corriendo Y vemos que Ya, ya ha caído Ya está muerto Vamos a recogerlo Pues como sea un diamante Va a ser un lance de dos diamantes Así que vamos andandito por él Venga, parrete Vente conmigo Vamos a cogerlo Vemos ya la presión cinegética Vamos a mirar Por si hubiera más animales por aquí Que vemos muchas, muchas huellas Y vaya, me parece que me están fallando los FPS Porque esto está lento Pues nada, vamos a continuar Hace mucho tiempo que no Que no me ocurría La primera vez Como ocurre desde la actualización Y eso que Actualiza los contradores De la tarjeta gráfica Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? De vez en cuando Suele pasar esto Vamos despacito Perrete sale ahí Buscándolo Escuchamos más llamadas Nada, eso es otra hembra Perrete no lo encuentra Así que vamos a Vamos a correr un poquito Veis como tengo los FPS bajos Parece que voy a trampicones Pero bueno Venga, parrete Búscamelo Ya sale parrete Corriendo Pero aquí sigue todavía bajo los FPS Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan Y más cuando estamos grabando En directo del juego Ya estamos casi llegando Nos estamos guiando Por nuestro GPS Vemos ya allí el contorno El contorno océano Y perrete Que va corriendo ¿Veis? Como va corriendo Y parece que vamos a cámara lenta Pero no No es que lo hagamos a cámara lenta Simplemente que Se nos han bajado los FPS Bien por la conexión O bien por lo que sea Y va al juego Un poquito más Más despacio Vamos a ver la puntuación Que tiene Tiene una cuerna bonita Desde luego Y vamos a recoger A nuestro legendario Un diamante 266 justos Una cuerna Muy bonita Así que lo disecamos Y os voy a poner En mapa Para que veáis Donde Donde ha sido abatido ¿Lo veis? Prácticamente A 300 metros Uno de otro Y voy a montar En el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima